¡PARKS! ¿Qué fabricas y qué música nos regalas, por favor? Claro, primero agradecerle a toda la familia de Ciudad 52 Por esta oportunidad de hacer el trabajo acá con ustedes Están súper pro todos y está muy bonito, les agradezco mucho Y bueno, sí, lo mío es el dub, reggae dub más que todo Porque hay muchos tipos ahí de dub bien diferentes Yo trabajo más que todo como el reggae, steppers, como roots Siempre trabajo cuando trabajo en vivo, trabajo dopseándolo así en vivo Entonces, como por ese lado es que andamos Acá en México hay una escena bastante linda y bastante grande del dub Entonces, por acá vine de visita Claro, por supuesto Oye, platícanos cómo es la escena en Costa Rica A diferencia de aquí de México Como bien lo externabas, aquí va en ascenso ¿Y cómo es tu perspectiva? Claro, en Costa Rica es diferente Allá está muy pegado lo que es el roots Así, el roots rock reggae Que es ya como toda la parte jamaiquina La parte, digamos, por ejemplo, latinoamericana se escucha mucho Igual, puro roots Con lo del dub Habemos varios productores haciendo dub Los mismos que producen reggae, digamos Ellos producen bastante dub Hacen steppers, estas cosas Pero como una escena en vivo Todavía está apenas desarrollándose Es como parte de mi misión Acá me platicaban los amigos Que hasta que empezaron a salir los sound systems Y todo eso fue que empezó como a crecer ya más la escena Y por ese lado es que vamos por allá Vamos, espero para ya el próximo año Tener un sound system ya bonito Y empezar a producir más eventos Que ya la gente empiece a interesarse más en esta parte del dub Y la parte del sound system Que es como que van de la mano, digámoslo así Ok, vale, vale Oye, platícanos un poco de tus orígenes Y cómo es que te acercas al reggae Y posteriormente al dub Claro, al principio Por ahí de los 90 y algo Por ahí del 95, 96 Yo empecé con la música Siempre en la familia Ha habido como la parte musical Estar escuchando música un montón Y empecé, cuando empecé a escuchar hip hop Fue, bueno, rap en ese tiempo Le decían rap Así, rap como West Coast, East Coast Toda la parte gringa, por decirlo así Empecé a interesarme como ya en la música Luego a finales de los 90, 98 Por ahí pasé al Roots Me enamoré así del reggae Y ahí empecé como más que todo a escuchar mucho Ya como a ir a eventos Y fue como en el 2001 Que comencé con mi primer banda Que se llamaba Peace Defenders De allá de Costa Rica Siempre como tecladista Eso es lo mío, las teclas Por eso es lo de IKIS Entonces por ese lado es que por ahí empecé Después empecé a trabajar con muchas bandas de allá He trabajado también con artistas internacionales Que llegan y hacemos el backing band Por decirlo así Allá en Costa Rica Y he trabajado con bastante Le hemos abierto conciertos a casi todos los artistas Como Israel Vibrations Como Black Yuhuru Como The Wailers Tengo una banda que existe desde el 2006, 2007 Que se llama Moonlight Up Que vinimos acá en el 2009 a México De hecho de gira Que fue la primera vez que vine por acá Y ahí he ido subiendo con la parte de las teclas Siempre trabajando fuerte con el reggae Por ahí como del 2013 Fue que ya empecé a interesarme más En producir mi propia música A veces cuesta mucho Digamos que yo tengo 15, 20 canciones ya en mi cabeza O ya las he pasado a las hojas Como dicen en los teclados y así Y cuesta mucho como producirlas Con bandas o así A veces toma demasiado tiempo Entonces ya yo decidí empezar a trabajar yo Por ese lado Comencé ahí con los programas A travesear como dicen Para aprender Y ya en el 2014 Fue que empecé a sacar los primeros temas Y empecé como a Ya producir más seriamente De la mano de un productor costarricense Costa Rebel José Daniel Con el cual he trabajado ya Como por esos 5 años Desde que estoy ya produciendo mi propia música Ok, perfecto ¿Actualmente en qué estás trabajando? ¿O qué planes tienes a futuro Ahí en tu proyecto? Claro, ahorita estoy ya En estas semanas que vienen Antes de irme para Costa Rica Voy a mezclar mi segundo disco De estudio Que va a ser ahí En Seven Records Con Bungalow Que es mi hermanito Musical acá en México también Y eso me tiene muy contento Porque ahora viene con un sonido Más pesado Ya con la parte Que le ponga ahí El Bungalow Y eso es como lo que viene Ya inmediatamente Tengo varios eventos Ahorita ese fin de semana Y el otro fin de semana También voy a tocar En el Dub Experience Que para mí es una gigantesca Oportunidad Ya que es un festival De dub De los más grandes De toda Latinoamérica Entonces es bastante importante Para mí Para el otro año Lo que estoy planeando Es crear un sound system Allá en Costa Rica Ya tengo varias partes Tengo un par de bajos Ahí Y ahí voy armando Poco a poco el sound system Y por ahí va más o menos Para el otro año Estaré sacando El tercer disco de estudio Y ahorita Como creo que en enero Saldría el segundo Que viene de la casa Seven Records Ok, perfecto Y bueno Para que la familia De Ciudad 52 Puede escuchar tu trabajo Manejas alguna plataforma Alguna red social Donde te pueden escuchar Y pueden informarse Sobre lo que estás haciendo Pues actualmente Sí, claro Toda la música Está en las redes Ahorita En Instagram En Facebook Pueden buscarme como YXDub Igual En Spotify En toda la parte De las plataformas También Y está en YouTube También Todo el disco Para que lo puedan Escuchar ahí Gratis Sí, muchas gracias A Ciudad 52 De verdad Por esta oportunidad Súper bien Vale, vale Pues Ronnie No nos quisiéramos despedir La verdad que muchas gracias Gracias por brindarnos Un poco de tu tiempo Sabemos que traes Una agenda un poco pesada Pero bueno Amigos Y no olviden por favor Darle like A nuestro canal Que es Ciudad 52 En YouTube Y sobre todo Visita nuestras redes sociales Que estamos como Ciudad 52 MX Y también en Instagram Nos pueden encontrar Como Ciudad 52 MX Y bueno También no queremos olvidar A nuestro patrocinador Que es Garx Es un artista urbano Que está inspirado En el graffiti Y también a Mauricio Maldonado Que nos presta el estudio Que es Eslabón Studio Familia Nos miramos en la próxima Saludos Y que tengan un buen día Bye 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 bye